Son las 2 y van las 3 1. Palacio Nacional tendrá que ser adecuado para albergar a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador porque durante décadas fungió como oficinas de presidencia y sede de la Secretaría de Hacienda por ello ya se adquirieron utensilios para la cocina y para el comedor, artículos de limpieza, abarrotes y hasta se paga televisión satelital El menaje de Palacio Nacional se surtió en el Palacio de Hierro, Liverpool y la despensa en Walmart, Superama y Chedraul No hay plazo que no se cumpla y los preparativos para que el Palacio Nacional vuelva a ser el hogar del presidente de la República están en proceso 2. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este viernes se reunirá con gobernadores de Estados del Sur para que apoyen en el plan para reducir la migración La reunión será con Alejandra Murat de Oaxaca, Gutillo Escandón de Chiapas, Adán Augusto López de Tabasco, Cuitláhuac García de Veracruz y Alejandro Moreno de Campeche Mencionó que estos 6.000 elementos que resguardan la frontera no serán un gasto extra, pues ya se tiene contemplado el presupuesto Sin embargo, aceptó que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados es muy poco pero les van a respaldar 3. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró una hoja que afirma en el acuerdo migratorio con México El mandatario afirmó que incluye más de lo que se ha anunciado y ha quitado la hoja de papel frente a periodistas como pruebas Trump no mostró el documento ni ofreció ningún detalle, pero una fotografía de Reuters del documento plegado permitió a reporteros leer algunas partes El texto habla de un enfoque regional para compartir la carga en relación con el procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiados de los migrantes